Te voy a leer porque yo pues nunca me aprendo lo que escribo, prefiero leerlo. Dice así, grillete, la sociedad está enferma, no hay médico que la cure, la gente ve y se sacude y el silencio es el que reina, ya no reina la calma. Noticias que por el expreso cayeron unos presos por llevar drogas y armas. No estamos seguros en casa y cuando reina la alegría llega una bala perdida y la alegría tristeza pasa. Cuando nos fallan políticos, policías y jueces, siento que se derrumba Puerto Rico y confundido, no sé, no me lo explico, la incertidumbre crece. Tenía un grillete y distancia que mantener, pero tenía las manos libres, consiguió un alma de alto calibre y pum, mató a su mujer. La orden de alejamiento, en la computadora o escrita en un papel, el grillete no lo pudo detener ni la ayuda a llegar a tiempo. La familia, el juez y la policía sabían que esto iba a pasar, que él la iba a matar, pues siempre lo decía. La vida es compleja, confusa, pero ya todo pasó. El grillete no la salvó, pero a alguien le sirve de excusa. Hoy es su primera novena, para lidiar con el odio y el rencor, para pedirle a nuestro señor, paz en el dolor y en la pena. Siempre se le recordará, pues en los brazos de Dios está, donde brilla para ella la luz perpetua y descansa en paz. Muchas gracias.